Porque llega desde el Santiago del Etero, el taito loretano, Ramón Villarreal. ¡Gracias por ver el video! 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 Quiero que con mis drogas me sepas comprender Aunque lejos fui latente viví de nuestro querer Y hoy que con mi retorno traigo al helos y fe Al saber mujer que aquel nuestro aler en ti no murió No olvidarás mujercita en él las horas que contigo pasé Y has de saber que mi pasión perdurará en el corazón Delido aquel de felicidad llorándote solo y triste está Retorna dulce tierra y no me mates con tu deber Aplausos, aplausos para los bailarines, señoras y señores Un gustazo compartir esta tarde con todos los amigos Llegaron los saluditos, llegaron los pedidos Y bueno, en el nombre del trío Sao de Solos de Ramón Villarreal Saludamos a los loretanos, a los santiagueños, a todos los provincianos A la gente, a la gente del departamento Figueroa Que anda por ahí, la gente de mi pago Dice, a ver don Ramón, dice si me puede tocar la cerruchada Para dedicarle, dice, a Tibu Juárez y a su esposa Por su gente de mi pago De allá del departamento Figueroa Me dicen, me dicen que le vamos a habilitar el micrófono a Ramón Porque tiene algo que decirles No, el otro día saben, ¿no? Que cumplí 80 años ¿Cómo me van a pedir la cerruchada? Están todos locos No me pidan más la cerruchada Ya desde noviembre que viene festejando los 80 años el Taita Sí, bueno, hace muy poquito En el medio de noviembre Pero aquí por la inquietud de Chelo Barraza Que es el representante de aquí, de Buenos Aires El que prepara todo esto Y bueno, que le agradezco tanto Porque si no, no vendría a verlo a ustedes Así que él tiene la culpa de que yo esté por acá Yo ya quería dejar esto Me dicen, no, si vos todavía puedes Estamos tratando de poder Y bueno, Diosito, hasta ahora me han tenido con una buena salud No tengo cosas graves Cositas pequeñas, de algún dolorcito de rodilla a lo mejor Pero colesterol no tengo Diabetes no tengo Hacido único no tengo Y bueno, por lo demás Tengo que ir a la farmacia Acá por Buenos Aires He venido a actuar para el 10 de marzo Y bueno, me han hecho quedar Porque el amigo Joaquín Blasco El que organizó todo esto Acá está Ahí está, el amigo Joaquín No sé, con otra persona más Se han unido para A él lo conocía Y él me conocía Allá de ir a Loreto A pasear a los parientes Porque después de 70 años Me ha conocido parientes Había venido cuando tenía cuatro meses Caminando Venía de Guanaco, Sombriana Y no hace mucho Ha ido a conocer los parientes Y ahí me ha conocido a mí Siempre, siempre No sé, compartíamos Algunas asadas Una musiquiara Con coca Y bueno Pero él siempre quería Traerme para acá Siempre Yo quisiera que actúe Bueno El año pasado Cuando yo he estado aquí Él estaba presente Bueno Ahora dice Yo voy a organizarse Voy a traer Bueno, aquí estamos Bueno Muchas gracias por todo eso Yo ya estoy Yo ya estoy medio cansado De estar en Buenos Aires Mañana Mañana yo me voy a Loreto Pero con gusto He quedado para estar Con todos ustedes Y ahora voy a estar Allá me voy para Berizo Que es la primera ciudad Que yo he conocido Cuando yo he tenido 19 años He puesto mi libreta De enrolamiento Aquí en el bolsillo Y atrás Mire que sobre un poquito Ya soy hombre Y bueno Venía a Buenos Aires Y iba a parar Allá en Berizo En el año 57 Así que hoy vuelvo para allá Voy a estar con mi gente También Espero que sigan viviendo Algunas por lo menos Bueno Aquí está Un tal de Ibañez También Este es de Anda practicando El bandoneón Dice No Voy a base Deja joder Pues yo voy a seguir Ahora El Cholo Ibañez Y bueno Compartiendo con tantos músicos Por ahí están Este Los otros nombres No los sé Pero si está Ramoncito Quiñones Ahora vamos a hacer Dos temitas Como para Para estar juntos Con él Porque no vamos a tener Más tiempo Bueno Muchas gracias Que te prepare un poquito Ramoncito Quiñones Vamos a hacer dos temitas Como final Para todos ustedes Ahí está Muy bien Ahora vamos a entregarle Al maestro Con el permiso Vamos a entregarle Un presente A este gran músico A esta grande persona ¿No es cierto? Ahí Joaquín Le estará entregando Un premio Y seguramente Le va a decir Unas palabras Sí, honestamente Me llena de emoción Estar acá Con el amigo Ramón En nombre de La Isla de Piti En nombre de Antonio Ibañez Oscar Ponce Y quien le habla Joaquín Blasco Piti Quiero hacerle esta mención Al amigo De llevar 63 años De música Por distintos escenarios Y parte de Europa también Porque ha estado También por allá No sé si ustedes saben Y para mí Es una emoción tremenda Porque Me hace lagriviar El amigo Ramón Es que lo quiero mucho Así que Ramón Para que pongas En tu habitación Ahí donde vos tenés Todos tus Todos tus premios Tus Tus plaquetas Quiero que lo comparta Esto En nombre de Toda la gente Que está aquí Que te hizo presente Para estar vos Y te sientas bien Y feliz La verdad que Te aprecio mucho Y en buena hora Muchas gracias Joaquín Muchas gracias por esto Y bueno Así como vos has dicho Yo tengo Un lugarcito Donde voy Poniendo todas estas cosas Que me emocionan Cuando voy por ahí Toco el bandoneón Y me empiezo a acordar De todas estas cosas Y me acuerdo De la cara De todos mis amigos Cuando vengo a Buenos Aires Bueno Vivo Vivo solo Toco el bandoneón Solo en casa Pero me acompañan Todos ustedes Y yo estas caras Los llevo grabados De aquí Fuerte el aplauso Entonces Para el amigo Ramón Villarreal Gracias Carlito Lotto Gracias Carlito Ahí está Gracias amigo También Gracias Marcelo El Chelo Barrasa Le contamos Le contamos Que el Chelo Barrasa Anda por ahí El Chelo Barrasa Tiene a los compactos Algunas de las cosas Que ha grabado El trío Todos esos Los Ramón Villarreal Así que algún compacto Que alguno Quiera llevarse El recuerdo Le piden al Chelo Barrasa Vamos a seguir Hay que bailar Hay que divertirse muchachos Hay que aprovechar La música del Taita Estás escuchando Estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 Estás escuchando 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 ¡Gracias! 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 Aunque le cueste de ti Hoy suspiro a evocar lo que fuera nuestro ayer Pero qué vamos a hacer si el destino piso así Has de volver otra vez mi hermosa cuñata y Entonces juntito a ti no habrá pena ni dolor De nacer a los amores que dejaste abandonado No habrá nada del pasado que no se para encambar El recuerdo de tu amor se quedó grabado en mí Jamás te podré olvidar aunque le cueste de ti Hoy suspiro a evocar lo que fuera nuestro ayer Pero qué vamos a hacer si el destino piso así No habrá nada del pasado que no se para encambar No habrá nada del pasado que no se para encambar No habrá nada del pasado que no se para encambar No habrá nada del pasado que no se para encambar No habrá nada del pasado que no se para encambar No habrá nada del pasado que no se para encambar No habrá nada del pasado que no se para encambar No habrá nada del pasado que no se para encambar Estás escuchando, estás escuchando, sonido 3, sonido 3 Sonido 3 Ahí estamos, estamos comprasiendo pedidos Se está poniendo lindo la tarde Y aquí lo tenemos al otro Ramoncito En el escenario Ramón y Ramoncito Los dos juntos como los Ramones Pero esta vez los Ramones chamameseros Yo los voy a acompañar, no sé lo que van a tocar Esperamos que podamos ¡Suscríbete! 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 Los aplausos Los aplausos para Ramoncito Quiñones Y para Taita Santiagueño Bueno Aquí el Chelo Barraza Tiene los compactos Ya dijimos La gente La gente que está con ganas de bailar Otros que han pedido los temas Pero Dos últimos temas más A ver ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por los aplausos! Ramoncito Quiñona y Ramón Villareal gracias Ramoncito bueno estamos buscando los últimos temas porque hay que cumplir compromisos así que para que sigan bailando entonces a ver, una más esto sí que para el zapato y de muchachos y de muchachos estás escuchando estás escuchando sonido 3 sonido 3 último zapateito muchas gracias gracias por los aplausos gracias, gracias bueno, ahí anda el chelo de raza lo tenemos al animador de turno fuerte, bien fuerte los aplausos para el maestro bueno, querido Recele a pesar de los 80 años te podés tenerlo, ¿no? es uno de los mejores de Santiago del Estero y bueno suerte que lo podemos tener y suerte que lo puedo acompañar es mi referente musical de chiquito y lo sigue siendo bueno ahí estamos bueno le pedimos la chapita al amigo Ramón Villareal el Taita Loretano maestro así lo despedimos sí señor un fuerte aplauso vamos ¡Gracias! 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 Gracias a todos, nos vamos. Y nos fuimos nomás, muchas gracias.